Hola, soy Melanie, la trabajadora social del proyecto de garantía juvenil, que se llama Juventud Sorda en Acción. Hola, soy Jessica, intérprete de lengua de signos de Fasicán. Este proyecto durará desde enero hasta diciembre, todo el año. Yo soy Kevin y trabajo como administrativo dentro de Fasicán. El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los jóvenes sordos y sordas de Canarias y conseguir su inclusión social. Además, se pretende fortalecer y apoyar el movimiento asociativo de la juventud sorda. ¿Qué servicios ofrecemos? En primer lugar, el servicio de información, orientación y asesoramiento para jóvenes sordos y sordas, para mejorar el desarrollo personal de cada uno y una. Este servicio puedes recibirlo por WhatsApp, Skype o presencialmente. En segundo lugar, actividades de formación e información. En tercer lugar, actividades de ocio y tiempo libre. En cuarto lugar, actividades de sensibilización para personas oyentes. Sobre comunidad sorda, cultura sorda, lengua de signos y la importancia de eliminar las barreras de comunicación. En quinto lugar, servicio de intérprete de lengua de signos, prioritariamente para jóvenes sordos. Todos los servicios debes pedirlos por antelación. El horario de atención son los martes y jueves de 9 a 1. Anímate a pedir los servicios. Nosotros y nosotras te atenderemos. Te esperamos.